Amsterdam tomó la decisión de prohibir las manifestaciones durante tres días a partir del viernes, después de los ataques nocturnos contra seguidores de fútbol israelíes por parte de lo que la alcaldía describió como escuadrones antisemitas de atropello y fuga. Los aficionados del Maccabí Tel Aviv fueron objetivos de ataque, abusos y lanzamiento de fuegos artificiales en diferentes puntos de la ciudad. La policía antidisturbios intervino para proteger a los afectados y escoltarlos a lugares seguros, mientras que al menos cinco personas fueron hospitalizadas. La alcaldesa Femke Halsema expresó su preocupación por los hechos ocurridos, mencionando que tomaron por sorpresa a la policía de la ciudad después de que los servicios de seguridad no identificaran como de alto riesgo el partido contra la JAX en la Europa League de la UEFA, un club tradicionalmente identificado como judío. Los disturbios se produjeron en un contexto de aumentos de incidentes antisemitas en los Países Bajos, tras el lanzamiento de ataques contra Gaza por parte de Israel, en respuesta a acciones de grupos palestinos. Las autoridades han reforzado la seguridad en la ciudad, donde estaba programado un servicio en un monumento judío durante el fin de semana.